Oigan, déjenme decirles... ¡Qué payaso es! Mi querido Julián Álvarez, fíjate que tuvo mucho éxito. Se presentó en la feria del caballo ahí en Texcoco. Y ahí, ya ves que antes echaba sus copitas y todo eso, pero ya dice que ya no toma alcohol en sus presentaciones. Y que creo que también le anda bajando ya a todos los... Al colesterol. No, por los estragos que se hacen, ya sabes que luego... Y también, ¿qué ha pasado con esto del supuesto lavado de dinero? Vamos a ver. Con gran éxito y llenos totales, Julián Álvarez se presentó este fin de semana en la feria del caballo en Texcoco. Minutos antes de iniciar el palenque, Julián hizo una revelación referente a su forma de beber. Acabó y me checo y traía el hígado a un grado ya elevado, ya que me dijeron los doctores, o le paras o le asustaron. O sea, me asustaron de alguna manera en que me dijeron, ¿sabes qué, Julio? Es ya, ya. Me van a ver trabajar después de 12 años sin una copa, una gota de alcohol. Ya llevo, ya llevo, ¿cuántas llamadas? Con unas 4 o 5 ventas, sin una gota de alcohol. Tengo 17, 18 años tomando y comiendo lo que quise. Ya no soy solo, hijo. Mi bebé tiene un añito, este, le repito, quiero tener más familia. Después de que le bloquearan las cuentas bancarias por ser vinculado por supuesto lavado de dinero, y que hace casi un año en México se las liberaran, el cantante aún sufre las consecuencias. El llegar a fulano banco y decirte, ¿sabes qué? No, no, aquí está la carta donde ya estoy liberado, aquí está, ¿sabes qué? No eres cliente grato, voy con el otro, no eres cliente grato. Yo me liberaron y no existe una ley, una regla o algo que les diga, WIF o la Unidad de Inteligencia Financiera, a ti banco, a ti, tata, tata, tienen que darle una cuenta. Revela que compondría una canción para su hija. Sí me gustaría, y como estoy disfrutando tanto la etapa de papá y este, me siento tan contento. Quisiera cantarle algo, quisiera dejarle un tema de como, hoy estamos, mañana, quién sabe. Julio no descarta la posibilidad de plasmar su vida en una bioserie. Además continuará con sus presentaciones en la República Mexicana. Para intrusos, Eliud Arce. Mira, por una parte, pues qué bueno que ha dejado el chupe y todo, porque sí se le nota que ya se le ha casado. Sí, sí se le ve. Tú no vayas a dejar de tomar. No, bueno. Porque usted tiene cuántos, 14 años tomando. Haces un flaquillo. 16, 18. 18, dijo. 18. 18, dijo. Tú no vayas a dejar. No, dígame decirte una cosa, que de veras mis respetos, porque estar en un palenque, o en estos jaripeos y estas cosas, pues siempre como la música se te antoja una copita. Se presta para la copita, ¿verdad? Oye, pero viste que la semana pasada que sacamos imágenes de Alejandro Fernández, tampoco. Tampoco ya. Ahora en el palenque de Aguascalientes, tampoco. Tampico. No chupó, ¿verdad? Voy a preguntar. No sé, pero no tomo. Voy a preguntar. A lo mejor, ¿por qué era Semana Santa y ahora ya? Mitre. No, a lo mejor le bajó. Le bajó. Sí, digo, a lo mejor si se tomaba tanto, pues ahora le... ¿No? Un poquito menos. Pues sí. Digo, porque hay que... Con moderación, con moderación, muchachos. Pero ya sabía, si ya los médicos le dijeron. Hola. Oye, ya el hígado está resentido y no sé qué, pues más va, ya le cuide la papachaza al hígado y ya no le das lo que le está haciendo daño. Anderle. ¿No? Ay, parecemos la doctora Diane Pérez. Sí. ¿Cómo va? Lolita. Acompáñenme a ver. Lolita, ya. Acompáñenme a ver esta triste historia. O nicomicosis y no sé qué. Qué raros. Acompáñenme a ver. O nicomicosis y no sé qué. No sé qué.